El jardín de los pájaros es un pulmón ubicado en medio de la ciudad de Oberá, en la zona centro de Misiones. En este lugar hay 200 ejemplares de aves, distribuidos en 60 especies. El jardín de los pájaros es un sueño hecho realidad. Frida Bendlinger, fundadora del predio, se encargó desde niña a sanar y criar aves autóctonas en su casa. Con el pasar de los años, su jardín se convirtió en un referente indiscutido de Oberá. Es hermoso y es bueno que lo mantenga. Por lo menos en Buenos Aires hay lugares que hay reservas y no se las cuida también.